Por fin, después de un año, fue entregada la Ronda del Sinú en el municipio de Tierra Alta. El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, dio apertura oficial a este proyecto emblemático que marcó un hito en el desarrollo urbano y turístico del municipio de Alto Sinú. Este nuevo espacio fue abierto al público junto al alcalde de Tierra Alta, Jesús David Contreras, en un evento celebrado en el marco de la Feria de Emprendimiento y Muestra de Talento Cultural local denominada La Ronda se mueve. El gobernador Erasmo Zuleta destacó la importancia de este proyecto para la comunidad que no solo mejora la infraestructura y embellece las riberas del río Sinú, sino que también ha generado múltiples empleos durante su construcción, contribuyendo al bienestar económico de muchas familias en la región. Además, fomenta la realización de actividades comerciales y recreativas, ofreciendo a los emprendedores locales una plataforma para mostrar y vender sus productos, lo que ayuda a impulsar la economía local. La Ronda del Sinú incluye mejoras significativas en infraestructura básica, como una red de acueducto y alcantarillado. Esta ronda es un ejemplo de cómo la inversión en infraestructura y espacios públicos puede transformar una comunidad. Estamos orgullosos de entregar esta obra a los tierra altenses y seguiremos trabajando para llevar progreso y desarrollo a cada rincón de Córdoba, afirmó Erasmo Zuleta. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!